Fallece Cenabri Silvestre, periodista del diario El Día. Falleció la tarde de este martes la periodista Cenabri Silvestre, editora de la sección nacionales del periódico El Día, quien se encontraba aquejada de salud desde hace varios días. El deceso de la comunicadora de 37 años de edad se reinstró en la Plaza de la Salud, donde había estado ingresada desde hace varios días. El deceso de Cenabri Silvestre fue ocasionado por una hemorragia cerebral, choque escéptico, refractario y neumonía grave. Sus restos serán velados en su residencia, ubicado en la calle primera del sector Brisas de Caucedo, en el municipio de Boca Chica. Desde el año 2010, Silvestre padecía de aplasia medular y este año fue diagnosticada con hemoglobinaria proxística nocturna, además de un tumor cerebral. Cenabri desarrolló su carrera como periodista en el año 2006 en el periódico El Día, donde se inició como pasante y luego ocupara como periodista de las nacionales, editora de la sección La Economía y luego editora de las nacionales. Le recomendamos que puedan buscar el premio de Cenabri Silvestre del Día, donde ganó premio por muchos de sus trabajos. Cenabri también fue productora del Espacio Economía Popular, que se transmitía a través de HIJV y fue corresponsal de agencias internacionales. Estudió en la Universidad Dominicana OIM, con maestría en negocios y relaciones económicas internacionales, así como estudios especializados en periodismo económico y financiero, ciencias políticas, economía y finanza, mercadeo o mercado de valores, mercado eléctrico, entre otros. Su labor periodística se compartía con sus actividades religiosas, llegando a destacarse como pastora de jóvenes de la Iglesia de Dios de las Profecías en las Filipinas de San Pedro de Macorís. Además, hija de pastores, pastores de la comunidad cristiana, Faustino Silvestre y Nurga Mireya, aprendió a amar a Dios desde muy temprana edad, desde cuando sintió el llamado a profundizar y a enseñar sobre las Escrituras. Cenabri Silvestre, lamentablemente, pierde la vida por enfermedad una periodista con mucha calidad a pesar de su juventud. Palabras de consuelo para sus familiares. Descansa en paz. Cenabri. Ustedes, dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adán Lester. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial. Actualízate.